Hola amor, pues básicamente lo que estoy diciendo en el video es que yo sé que en esta sociedad en que vivimos ahora siempre todo el mundo está hablando y hay muchos hablando de que quieren estar con alguien rico, quieren estar con alguien rico quieren esa vida en particular, ese estilo de vida y pues yo estoy preguntándote, que te preguntes así mismo, que es ser rico para ti como tú defines ser rico, y si la única cosa que tú tienes en esa lista es monetario o material que estás pelado y vas a seguir en esa energía Buenas, otra pregunta, ¿por qué ella habla español? ¿de dónde es? Soy cubana, si no lo notaste, soy cubana, nací en Miami, pero mis padres, los dos son cubanos mi mamá nació allá en La Habana, pero sus padres son de Matanza y mi papá, sus padres nacieron en La Habana también y mi papá, sus padres son de Matanza